Hace tres años que este personaje se volvió muy conocido por castigar a todos sus invitados. Su rasgo característico es el periodismo puro y duro. Usa cachucha y jura que nadie le reconoce cuando se la quita. Hoy conmigo, Luis Eduardo Vivanco. Bueno, para mí es un gusto tenerte aquí. Dentro de este proyecto fuiste una de las primeras opciones porque me encantaría que vayas revelando algunos de los secretos para ser un éxito en las redes sociales, en el YouTube y en lo que te has convertido. Hay que enseñar bastante changa, eso hay que hacer para tener... Claro, en la televisión... Para sentarme así toda la entrevista. Yo creo que sí que te favorece, pero si pones del otro lado para que estemos igualitos, bastante changa porque te has vuelto un personaje deseado. Y déjame decirte que cuando tú estabas en la universidad en la Udla y eras profesor, fuiste un profesor muy deseado. Un montón de chicas se morían por vos. ¿Estabas absolutamente consciente de eso? No me he enterado y tienes la lista de teléfonos para que se han de haber graduado. Ya no sería ilegal. Enseña este anillito, no sea... No sea lanzado. Para hacer un seguimiento de su carrera periodística. Ya estoy casada, ya no puedo andar haciendo nada. Y tampoco antes, eso sí, que nunca he sido un galán de vos. Pero ¿estabas consciente de eso? Sé que en el Colegio Ontanar eras de los populares. Sé que eras un hombre revoltoso. Chuta, absolutamente rebelde de izquierda con el pelo largo hasta la cintura. Si me dabas una metoyeta, a mí iba a la montaña a defender a los pueblos campesinos y la recuperación y la reforma agraria y todo lo que quieras. Ya me he curado de eso, por si acaso, pero... Pero, uy, absolutamente rebelde. O sea, eras buen puñete. Malazo. Pero te macetearon. Pero boquilla, boquilla. Yo siempre ganaba los puñetes. O sea, metiendo niñas. Luego terminaba... Pero luego te merecías un buen quiño por... Pero no me pegaban. O sea, yo... Era el típico ahí que no sé qué. El gallito. No sé qué, claro. Y hablaba full. Y en media puñ... Y cuando ya se iba a armar, decía un par de comentarios claves. Y terminaba abrazado del otro, chupando. Oh, tú eres mi pana. No sé, vos eres buena gente. Y siempre salvaba con la boca lo que no podía compensar con los puños. Y creo que esa es la solución de la humanidad, ¿no? Tienes que salvar con el lenguaje y el pensamiento lo que supuestamente se resolvería puñete. Muy, muy, muy revoltoso. De ahí mi papá me mandó de intercambio de Estados Unidos para que se me quite lo comunista. Fue terriblemente mal. Ahí supuestamente no te sacaron de clases o de algún lugar porque diste todo un discurso antisistema. Lo que pasa es que yo llegué a Estados Unidos y me mandaron a vivir en la punta de un cuerno adentro, en el deep, 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 deep country, así, donde el Ecuador no tiene... Estados Unidos profundo. En Mississippi, ahí profundo. Entonces, y para cómo se cayeron las Torres Gemelas. Ah, vos estuviste allá. Claro. Y los gringos... Y eras jovencitito. Los gringos se volvieron... 18 años. Los gringos se volvieron locos. Entonces, Ecuador geográficamente pasó a estar al lado de Afganistán inmediatamente. Es cierto que tienes un aspecto medio de árabe. Claro, claro. Yo talibán absoluto. Y... Y bueno, entonces la cosa es que yo como estaba así en esa época súper comunista, súper rebeldón, así. Yo me paré en una clase y dije, bueno, también gringos hijos de la tal. Ustedes también que andan metiendo sus narices en el mundo. Esto también es respeto... Uy, no, terrorista. Me votaron del condado. Entonces, de ahí me pasé en un peregrinar de nueve meses. Y no te pusieron nada en tus antecedentes, en la... en el pasaporte. Yo juré nunca más volver a Estados Unidos. Después de eso, este, volví hace unos 10 años, menos, unos 7 años volví recién otra vez. Y no te hicieron problema. No. Pero uno siempre... En los filtros... Yo soy... Bien c***o para los filtros de migración, ¿verdad? O sea, no te pasa a ti. Sí, a mí te... Es una cosa que intimida. Cuando te hacen preguntas y cuánto tiempo se va a quedar, y dónde va a llegar y por qué está aquí. Yo llevo a un filtro de migración, sea de Estados Unidos, como sea de Colombia o de cualquiera, siento que me he tragado unas 40 píldoras de cocaína que llevo en la Y que van a salir aquí el yo. Claro, y que seguro no me tragué 50 píldoras sin condones de cocaína, o sea, que veste a qué forma de parir que tengo cuando llego a esos píldoras. O que metiste en la maleta, claro. Claro, no, 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 ya, yo estoy cargando un chaleco de bomba. Pero no crees que tiene que ver eso con la inseguridad como ecuatorianos que nos ven como la última rueda del coche. Yo soy nerviosín en general. Ah, eres nerviosín. A mí me para un agente de tránsito. Dios, yo no sé nada. Claro, no, pero yo, uy, no, ya, ¿qué pasó? O sea, de ley, tengo un cadáver en el baúl y no me he dado cuenta. Ah, sí, siempre, siempre, siempre soy nervioso en ese tipo de situaciones. Pero algún trauma debes tener. Con la ley. Con algo que habrás hecho y te pillaron, para que tengas como ese cargo de conciencia constante de que ya mismo me descubren. O sea, sí, yo estuve preso 14 días, este, por tránsito. Y como eran fiestas de Quito, adentro metieron guitarra, botellas de ron, se pasó bomba. Lindo esto. O sea, eso no pueden decir mis papás, pero que sufrían del otro lado de la reja, pero adentro no puedo negar más, es que alguno de los compañeros de Zelda están viendo esto y les mando un fraterno saludo de compañeros. Bueno, vamos a hacer este reto, que son chocolates Pacari. Quiero ver qué tan bueno tienes tu olfato. Y además, como por ti corre sangre lojana, yo me imagino que vas a adivinar. Vas a cerrar tus ojitos. Y te voy a hacer probar. Pues tú, sangre lojana, ¿no es cierto? Ya te estoy dando ahí una pistilla. ¿Asesina de cerdo o tamal? ¿Tamal? ¿Chocolate de humita? Abre los ojos y siente, chocolate de humita, ¿qué más? Dame otras opciones lojanas. ¿Cofé? Ah, muy bien, muy bien, bravo. Oye, ¿y vos cómo resuelves todos los comentarios que te hacen respecto al alcohol? Cuando yo empecé con el castigo divino, y es una entrevista que se hace donde existe consumo de alcohol. Consumo de vino y cerveza, en las que estamos ahí echando los deliciosos de tequila y hechos bolsa. Pero si es que alguna marca de tequila quiere entrar, podemos encontrar un espacio del shot. Entonces, yo pensé que los ataques iban a venir por otro lado, por mí, por mi trabajo periodístico, por cualquier otra cosa. Claro, ya cuando no saben por dónde caerte, es la edad, es el no sé qué. Como al año y medio dicen, por el trago. Claro, pero eso yo creo que responde a una sociedad profundamente hipócrita que tenemos, ¿no? O sea, en redes sociales o públicamente, nadie chupa, nadie, pero nadie chupa, nadie traiciona a la mujer. Yo, si no, traiciono a la mujer. Pero eso es en redes sociales, de ahí el viernes están borrachísimos, botados en el parque, si van a acordarse qué pasó, qué pasó anoche. Entonces, yo lo que hago es hacerlo públicamente. El consumo de una botella de vino, el consumo de una botella de cerveza es absolutamente normal. O sea, tanto así que es parte de la dieta fundamental de los países más desarrollados del mundo. Lo que pasa es que aquí entendemos que tomarte una copa de vino es básicamente como tomarte una media de aguardiente, ¿no? ¿Qué te parece la picada del español? ¿Te gustó? Buenazo, o sea, solo comí el jamoncito, pero a mí todas estas cosas me encantan. Ve, yo la cagué. Toca la guitarra. ¿Toco la guitarra? Toca la guitarra. ¿Te estresa eso? Tengo una historia con la guitarra yo, en realidad. Bolivia. ¿Bolivia? Bolivia. Oye, ¿qué ves? ¿Vos estás con la cena? ¿Encron que trabajas? Yo siempre quise ser guitarrista, siempre fui un pésimo guitarrista. Traté de tener una banda de punk, que fue un fracaso total. Luego traté de mutar a ser guitarrista así de fogata, por lo menos, para ver si algo levantaba uno ahí en la playa. Muy malo, y de ahí he quedado para lo que he quedado. ¿Cuál te vas a cantar? La única que me acuerdo. A ver. Comadre Rosoy, no te vi esta mañana en el camar, ¿por qué no hiciste ni comirse a los porotos y el maíz? Apolite. Suficiente. Muchísimas gracias. Se lo merece. Ya me gané una estética. Pero estaba el regalito de termas. Qué buen regalo. Es un buen regalo. Las clases de guitarra. ¿Cómo se llama tu esposa? María Isabel. Para María Isabel. Mi amor. Y Luis Eduardo. Salgo premiado, excelente. Muchísimas gracias. Yo te veo a ti un tipo valiente porque dejaste de diario la hora, te lanzaste. Y eso de dejar el lugar cómodo, donde está el trabajo, donde está el sueldo, es muy valiente. El salto de dejar la comodidad, el rol de pagos, es jodida. O sea, porque... Y más cuando ya te ibas a casar. Sí. O sea, y dos, tres meses antes de casarme, estoy queriendo construir una familia y lanzarte. Y en un momento de absoluta, este... Sozobra, expectativa de qué va a pasar con el país y tal y cual. Pero más que nada, he ido aprendiendo cosas que siempre me creí anulado. Este es un programa donde te damos varios obsequios. Y yo sé que sueñas con un Toyota Fortuner. Un todoterreno de verdad. El periodismo es la forma más sexy de morirse de hambre. El Fortuner me encanta, pero... Hay que cambiar eso. Claro, pero no me da el billete. Así que si el dueño de Toyota está viendo esto, pues... Si se quiere caer con un Fortuner no hay ningún problema. ¿Y por qué escogerías tú un Toyota Fortuner? Bueno, primero el Toyota me parece que es un carro... Un todoterreno de verdad. El Toyota me parece que es un auto que te dura para siempre. O sea, en calidad es de lo mejor que hay en el mercado. Me gusta el diseño del Fortuner. Y lo único que hay detalles, pero de ahí el carro me encanta. Volvamos al tema ahora de tus emprendimientos. El castigo divino. Yo fui una de tus primeras fans. 23 de febrero de 2015. Tres años. Estoy bien enterada. Me encantó tu formando. Estás muy enterada, en realidad. Y ha sido un reto difícil porque la gente dice... Me encantan estos programas, pero no quiero auspiciar. ¿Cómo lo hiciste? Pero como que, señor, sí, vengo a venderle un programa mío que estoy haciendo en YouTube. Y básicamente se trata de que yo me siento y chupo con un político. Está hermoso, quiere meter su marca ahí. Entonces me mandaban al carajo. De ahí como la gente se fue enganchando. Y los sitios están siempre llenos cuando me presento en el castigo. Y empezaron a rodar las visualizaciones en YouTube, el conocimiento del programa. Ahí empezaron a ya interesarse más en el castigo. Sigue siendo difícil. En todo lado, pero principalmente en internet, ¿no? Pero hay marcas bacanas que están acolitando. Te voy a mostrar un producto que tiene la burbuja perfecta. Toma. Venga. Yo no compro bebidas así como pacas para mi casa. O sea, como... Cervezas y... Es que no compro. Me regalan por lo que me pese a una cervecería. Pero esto sí. Esta nota es... Esta nota es espectacular. Y con whisky. Lo has probado. ¿Tienes tu punto sentimental romanticón? Este... Nunca lloro. Pero eso no es que sea muy... O sea, nunca lloro. No sea una gran proeza de tu parte. No, no. Pero es una realidad. Este... Pero sin embargo, la última vez que mi vieja estuvo luchando contra el cáncer, ahí sí hubo una vez que sí me quebré. Que sí me quebré, pero... Pero ya después de estar aguantando meses así de... ¿Y cómo está tu mamá? Bien, bien. Vieja, estás viendo esto. Este... Bien. Por segunda vez, este... Le vense a esa enfermedad terrible. Entonces, ahí sí, una vez en Guayaquil, saliendo del sol que en Guayaquil, ahí sí me... Lloraba. Sí, sí me rompí un chance, pero... Pero ahí se me complica, se me complica llorar. O sea, por ejemplo, nunca he llorado viendo una peli, pero debo confesar que algún domingo chuchacón así, sí te coge como un... Así viendo la típica peli así de... Comedias románticas, sí, que al final se pone llorona. Yo cuando veo esas comedias... El león, el coco, así. Coco. No llorarías con coco. No. Yo lloré cuando la abuelita cantaba Recuérdame. Claro, pero... Ya madres, lo camoto. Pero se acabó la película, regresé a ver a mi esposa y estaba desconsolada con esa película. O sea, pero era un llanto como que se hubiera muerto la madre. O sea, madre. Bueno, tú ya eres un experto en YouTube. Dame alguna de tus claves, yo que sé, para triunfar, para viralizar. O sea, de ser tú mismo, de conectar con la gente como una persona normal y hacer contenidos diferentes. Porque si es que haces lo mismo que está en todo lado... Es como una gran pendejada, pero si la gente te quiere es porque eres sencilla, transparente, seguro y transparente como un condón. Invito a mis redes sociales. Suscríbase acá. Tú siempre te olvidas en el castigo de Iván, me pudo al favor. Suscríbete aquí en las redes, en el canal primero de YouTube de Michelle, pero también la puedes encontrar en todas sus redes sociales que salen por aquí, debo estar lleno de redes sociales. Twitter, Facebook, está ahí Instagram. También hay Instagram. ¿Hay Tinder? No. Ya, bueno, entonces por si acaso en algún momento podemos meter al Tinder. Aquí dejamos este espacio. Muchas gracias Michelle, muchas gracias a todos. Síganla, en serio hace un gran trabajo, no solo en internet, sino también en radio.